¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo amanece precisamente esta mañana? Hay algunos puntos que normalmente siempre representan congestionamiento. De hecho, uno de los sectores es el Puente Belice. Y vamos a hablar de todo este contexto que nos espera para este 2020. Nos enlazamos en estos instantes con el periodista José Martínez. José, te damos los muy buenos días. Feliz inicio de año. Tenemos importante información en este inicio de año. Y precisamente uno de los temas que la población está al pendiente es el tema de los carriles reversibles. Porque en enero ya suele incrementar la fluencia vehicular en muchos puntos de la ciudad capital. Por eso hemos venido hasta uno de los puntos en donde habitualmente se habilita uno de los carriles reversibles. Estamos hablando del Puente Belice y el ingreso a la ciudad capital de todo este tráfico que viene proveniente del Atlántico, la ruta al Atlántico. El anuncio que hizo la municipalidad esta mañana fue que los carriles reversibles estarían habilitados únicamente si había necesidad de habilitarlos. En este caso podemos observar que no se habilitó el carril reversible porque la movilidad vehicular es bastante fluida a esta hora de la mañana. Es importante mencionar que ellos en su página oficial han dado a conocer que de ser necesario y de incrementarse la fluencia de vehículos, pues estarán habilitando los carriles reversibles. Nosotros hicimos un recorrido por algunos otros puntos. Pudimos apreciar que el de la calzada Rupert tampoco se había habilitado. No obstante, pues no se descarta que en los próximos minutos puedan habilitarse si así se requiere. Le vamos a mostrar otro punto, nos ubicamos sobre el Puente Belice y vamos a observar ahora la calzada La Paz. Vean ustedes, pues hay muy poco tránsito por ese sector a esta hora de la mañana. Son imágenes que usted tiene en pantalla gracias al trabajo de mi compañero Henry Ávila, que en estos momentos puede observar cómo se está desarrollando todo este tema acá en la calzada La Paz. Podemos observar que de los cuatro carriles, pues por lo menos tres están en dirección hacia la zona 5 de la ciudad capital. Sin embargo, pues no es de tanta importancia por el hecho de que hay muy poca afluencia vehicular a esta hora de la mañana en este sector de la calzada La Paz. Así que le pedimos que esté muy al pendiente. Es probable que se tengan que habilitar más adelante los carriles reversibles, pero por el momento, al menos en este sector que conecta a la zona 6 y la zona 18 de la ciudad capital, pues no están adilitados. El reporte que tenemos a esta hora de la mañana, un saludo a ustedes que están en el estudio central y por supuesto a usted amigo televidente que nos hace el favor de su sintonía. Muy feliz año nuevo. Compañero, un reporte. José, muy buenos días, muchísimas gracias por este saludo. Lo recibe todo el equipo de producción de Telediario. Muchas gracias. Este es el reporte. Esta es la situación que se está viviendo a esta hora de la mañana, cuando son las 6.50 en los alrededores del Puente Belice, para que usted lo pueda tomar en cuenta.